El martes 21 viví el día de la primavera en la costa. Te esperamos a partir de las 16 horas en Urquiza y el Río para disfrutar de shows de hip hop, freestyle y DJs gratis. Sigamos disfrutando con responsabilidad, usando siempre tapabocas y respetando tu burbuja. ¡Vivamos Vicente López!